Hey que tal amigos, Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro lunes de tutorial Hoy como cada lunes con un tutorial super interesante que estoy segurísimo que les va a encantar Y si, ciertamente les va a encantar el día de hoy porque estoy contestando con este tutorial una petición que me han hecho pero muchísimo Y lo que me han preguntado es, Jonathan ya hiciste un tutorial de cuatricomía para fondo blanco Ahora, como hacemos la base blanca cuando es un fondo negro, cuando es un t-shirt negro o una prenda negra Y eso es lo que vamos a responder en este tutorial, así que si quieres saber la respuesta, no te muevas porque después de la intro comenzamos con el video Bueno mi gente, estamos de vuelta y hoy no solamente estoy contestando esta pregunta Sino que también voy a estar respondiendo al final del video, cual es el orden en que deben imprimirse los colores para cuatricomía Esa es una de las preguntas que me he estado diciendo, Jonathan, como imprimo los colores, cual es el orden Pues hoy se los voy a decir, pero al final del video, así que quédense hasta el final Como saben, hoy les voy a enseñar solamente como pueden hacer la separación de la base blanca Si quieren aprender todo el proceso para separar el amarillo, para separar el mallenta, el cian Pues aquí arriba a la derecha les estoy dejando una tarjetita para que se vayan a ese video, ok? Está muy interesante, muy completo y estoy seguro que se van a empapar bien Para que cuando vengan al tutorial nuevamente, pues ya tengan una noción muy buena de lo que vamos a estar haciendo acá Si ya han visto este tutorial, pues simplemente van a complementar aquel con este, ok? Entonces, siguiendo el patrón de lo que habíamos hecho en ese primer video de separación de colores Me voy a ir aquí a archivo, me voy a ir a nuevo y voy a preparar mi documento En este caso, voy a utilizar una anchura de 8.5 pulgadas por una altura de 11 pulgadas Una resolución de 300, modo de color CMYK Fondo está en negro, 8 bit Me lo voy a dar aquí a ok Y listo, ya aquí tenemos nuestro documento Entonces voy a buscar mi imagen Esta es la imagen que utilizamos en el otro tutorial Así que voy a utilizar esta para hacer una pequeña variación Pero es exactamente lo mismo, ok? Voy a ampliar un poco Esto es simplemente para fines de diferenciar el tutorial Y así en la miniatura, pues salga algo diferente Entonces, ampliamos ya nuestra imagen para que abarque todo el tamaño de nuestro documento Quiero aclarar algo Y es que son dos separaciones diferentes Una es separar los cuatro colores CMYK Y otra es hacer la base, ok? La base siempre se va a hacer independiente Así que cuando vayan a empezar el proceso de separación Deberían de tener dos documentos Entonces, digamos que ya este lo tenemos cuadrado Y este sería un tips Se van aquí a donde dice imagen Y nos vamos aquí donde dice duplicar Esto nos va a pedir un nombre Le vamos a dar ok Y ya tenemos un duplicado del documento ¿Qué vamos a lograr con esto? Que siempre la foto se mantenga en la misma posición Entonces, separamos los colores que necesitamos En este caso el amarillo El cyan El mayenta En un documento Y en el otro Pues vamos a hacer la separación de la base blanca Así que interesante esto Para que no tengan que hacer el proceso dos veces Esto es solo para las prendas negras Para las prendas blancas O de color claro Pues con el tutorial que les dejé en la tarjetita Pues con eso simplemente basta Ok Entonces, ya teniendo aquí nuestro documento preparado Ahora lo que vamos a hacer es irnos a imagen Y aquí seleccionamos modo Y nos vamos a ir en este caso color lab Le decimos que sí Que nos acople la imagen Para que se quede una sola capa Y entonces aquí nos vamos a donde dice canales Entonces aquí tenemos En vez de CMYK Tenemos lab Tenemos luminosidad Tenemos A Y tenemos B Vamos a dividir los canales Tal y como hacemos en el otro tutorial Nos vamos acá Y nos vamos a dividir canales En este caso Obviamente No va a separar CMYK Como en el otro Ok Aquí simplemente nos va a dar luminosidad Nos va a dar el nombre del documento Y A Y nos va a dar el nombre del documento Y nos va a dar B Aquí el nombre del documento Y luminosidad Entonces el que necesitamos en este caso Porque vamos a hacer el proceso Es simplemente luminosidad Así que vamos a eliminar este Que está acá Eliminamos este también Que está acá Y nos quedamos solamente con luminosidad Este es el que nos sirve Para lo que necesitamos Entonces Ya teniendo esto aquí Vamos a seguir el proceso Tal cual hacemos con la otra separación Lo que vamos a hacer ahora Es irnos a imagen Y nos vamos a modo Ok En este caso vamos a elegir Mapa de bits Esto nos va a abrir esta ventana Que si vieron el otro tutorial Pues ya les va a aparecer Entonces aquí vamos a elegir Salida de 300 Píxeles por pulgada Y usamos Trama de semitonos Nos vamos a dar ok Y tenemos aquí entonces ya Nuestra ventanita La lineatura Si vieron el otro tutorial Saben que depende De la cantidad de hilos Que tenga la malla Si la malla tiene 90 Pues nos vamos a la mitad 45 Si la malla tiene 120 Nos vamos a la mitad Que serían 60 Y así siempre Siempre va a ser La mitad de los hilos O de la cantidad de hilos Que tenga la malla Ok En este caso vamos a simular Que estamos utilizando Una malla de 90 Y por eso estamos utilizando Una lineatura De 45 En el ángulo Como saben Hay una tabla Que se las dejé en el otro tutorial Pueden ir a la descripción De ese tutorial Y abajo van a tener la tabla Para que lo vean todo Pero en este caso Estamos utilizando El ángulo también De 45 Que es el mismo ángulo Que utiliza el negro Porque de hecho Lo que estamos sustituyendo aquí Es el negro Obviamente si es una prenda negra No es necesario Que imprimamos el negro En este caso Se sustituiría Por esta base blanca Y en las prendas en blanco Pues obviamente Y ahí si se imprime El color negro Entonces ya teniendo esto acá Y seleccionando La forma redonda Pues verificando Que también esto Este en línea Por pulgada Pues nos vamos a dar Ok Y ya tenemos entonces Hecho esto Y listo Para impresión Es simplemente Darle a imprimir Y ya la impresora Pues va a hacer El resto Y tan sencillo Como esto Es hacer Esa separación De esa base blanca Para cuando necesitemos Hacer serigrafía Con cuatricomía En un fondo negro Ok Ahora si Les voy a responder Lo que me estaban solicitando Y en este caso era ¿Cuál es el orden De los colores Para imprimir? Y bueno El orden Un orden que se sigue Hay otros Ok Hay otras variaciones Pero el orden Que más se sigue Es primero Imprimir el amarillo Luego el mayenta Luego el cyan Y luego el negro Ok Para las prendas Blancas Para las prendas Negras Pues en vez del negro Se imprimiría Ahí el blanco Y ya con esto Pues entonces Tendríamos también Esa pregunta contestada Mi gente Y nada Si les ha gustado No se olviden De darme un like Suscribirse al canal Porque vengo Con muchos videos Súper interesantes Y este video Es muestra De que les hago caso Y siempre Busco ahí Esas preguntas interesantes Para convertirlas Luego en un tutorial Pues nada Pues nada Mi gente Yo soy Jonathan Rijo Dios le bendiga Pásenla Muy bien Hasta la próxima Chau chau Y amigos Hasta aquí mi video tutorial Espero que les haya gustado Por favor Ayúdenme Suscribiéndose a mi canal Haciendo like En este video Solamente si les gustó Y también compartiéndolo Con todos sus amigos Aquí están todas mis redes sociales Para que me envíen sus trabajos Y los que han realizado Por ver uno de mis videos Pásenla bien Dios les bendiga Hasta la próxima